Y muy buenos chicos aquí estamos una vez más en mi canal, sean todos bienvenidos y bienvenidas nuevamente gente El día de hoy les traigo un vídeo bastante bueno en el cual les voy a mostrar una base bunker bastante buena Y luego voy a mostrar chicos como poder diseñarla vale, antes que nada chicos este vídeo de dejar su padeza de like Porque la verdad va a estar muy muy bueno y el día de hoy gente esta base les va a servir un montón para lo que vendría a ser Rus de consola, ¿Por qué no lo grabamos Rus de consola? Pues porque se me hace más cómodo en la PC vale Y pues básicamente es lo mismo Simplemente chicos lo que haremos es colocar un cimiento un poco más o menos alto vale Lo colocaremos luego triángulos bajos y de los lados colocaremos, uy me equivoqué aquí Vamos a tirar el domicilazo, ah mierda rompí todo, ¿Qué? Vale gente después de ese tremendo fail lo que haremos es hacer lo mismo vale Un triángulo bajo, un triángulo bajo y dos a los lados vale Luego forraremos esto de paredes obviamente, obviamente las buenas paredes Y con paredes medianas también gente vale, ¿Para qué? Pues para tener una buena sincronización, eso lo vamos a eliminar vale, ¿Por qué? Porque aquí va a ir lo que vendría a ser nuestra queridísima puerta gente Vale, una vez ya tenemos la estructura lo que tenemos que hacer chicos es colgar triángulos en cada uno de los extremos Y en el medio colocaremos obviamente un suelo cuadrado vale, un techo en este caso cuadrado Mejoraremos todo nuestro material preferido, obviamente yo recomiendo siempre como va a ser un bunker gente Que lo mejoren al material más cheto que tengan ustedes vale, en este caso si yo tuviera pues metal Por así decirlo, obviamente tengo metal porque estoy en un sandbox de creativo Pero si yo tuviera acá jugando normal y tuviera metal, la mejoraría metal, ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un bunker y recuerden que si nos rompen una pared estamos casi que jodidos y van a estar dentro del núcleo Pero no va a ser este el caso y ya les voy a mostrar por qué Luego lo siguiente que vamos a hacer es colocar wall frames que van a estar haciendo marcos de puerta En las siguientes partes, ¿Vale? Todas las partes, ¿Para qué? Para hacer un núcleo aquí adentro, ¿Vale? Primero que nada el armario va a ir en este sitio, ¿Vale chicos? Lo colocamos acá, de manera de que podamos colocar una caja allí Aunque creo que no va a entrar, ¿Vale? La caja, pero bueno, vamos a intentarlo ahorita Nos autorizamos obviamente y aquí de este lado colocaremos los buenos tres hornitos Que nos entran bastante nice Esta base, chicos, lo haré especialmente para Redux Console Como ya dije que iba a ser, ¿Vale? Pero bueno, lo siguen siendo empecé, lo siguen siendo empecé Porque es más cómodo Luego del otro lado, chicos, colocaremos lo que vendría a ser la workbench Nuestra buena build workbench Y colocaremos una caja acá Que nos viene bien y otra cajita acá, ¿Vale? Aquí creo que no nos cabe No nos cabe, no, no nos cabe, chicos Así que ese espacio no podemos aprovechar Lo que podemos aprovechar, pues este, ¿Vale? Y este, que son espacios bastante, bastante buenos Se me ha complicado bastante mejorar Lo que me interesa hacer, el marco ¿Vale? Aquí tenemos el marco Mejoraremos este también Y mejoraremos este Obviamente mejoraremos los pisitos que colocamos Y aquí, gente, lo que haremos es Eso lo haré Lo colocaré para Uy, ¿Qué hice? Para subirme encima, ¿Vale? Y poder colocar las cajas de buena manera Aquí siempre nos van a entrar dos cajitas, ¿Vale, chicos? Colocamos sus cajas Colocamos dos más Y aquí en el centro ¿Vale? Voy a recoger esta caja En el centro, gente Haremos lo siguiente Las puertas de garaje Uy, no me deja colocarlas Pues porque coloqué los cofres ¿Vale? Pero imaginemos que los cofres no están Los colocamos luego ¿Vale? Y colocaremos Uy, eso tampoco, ¿En serio? Bueno, gente Ya saben que primero tienen que colocar las putas puertas Obviamente Y los hornos tampoco Bueno, genial Tengo que colocar las puertas Primeramente, ¿Vale? Luego colocamos los hornos ¿Vale? Los hornos Colocamos los hornos Y pues ya ustedes saben lo que tienen que hacer ¿Vale, chicos? Aquí vendrá siendo el núcleo Y en el núcleo Va a ir lo siguiente El loot más cheto, ¿Vale? Que va a ir De esta manera, chicos Va a ir de esta manera ¿Vale? Aquí Acá Y acá, ¿Vale? Vamos a colocarnos este lado Y va a ir acá Aquí de este ladito Vamos a colocar más cajitas Lo cual va a estar bastante, bastante nice Nice, nice, nice Otra cajita por acá Y aquí entra otra, de hecho Entra otra caja, ¿Vale? Colocamos nuestra workbench Y como ven, chicos Es una casa que queda bastante bonita Bastante buena Y literal que me sorprendió Cuando la vi ¿Vale? Porque la estoy extrayendo De un consejo que dieron En un video que vi De habla inglesa ¿Vale, gente? Es una base que me gustó bastante Hay que decirlo Y como cerramos todo Pues tenemos el núcleo Bastante, bastante nice Gente, o no olviden Colocar las cajitas acá, ¿Vale? Porque son de buena utilidad Aquí pueden guardar Lo bastante, bastante bonito Y, uy, para bajar después Bueno, yo diría que coloqué Una caja de estas menos, ¿Vale? Y esta la coloqué Un poco más pegada Hacia allá, ¿Vale? Aquí pueden meter luz Todos los lados Pueden meter luz, ¿Vale? Aquí tenemos el armario Completamente a la vista ¿Vale? Aunque lo suyo No, lo suyo no sería nada Colocamos otra caja aquí Acá Y estaría bastante nice ¿Vale? Bajamos por acá ¿Y dónde colocaríamos el saco? Pues de la siguiente manera Coloquemos el saco Acá, ¿Vale, gente? Nice Obviamente Vamos a hacer Lo que vendría a ser siempre Lo que siempre se tiene que hacer ¿Cuál 4? ¿Qué se tiene que hacer? Un bodyblock ¿Vale? Un bodyblock Que siempre, siempre Es muy necesario Luego, gente Después de haber hecho esto Vale, voy a quitar esto Porque no me deja poner la puerta Vamos a hacer el bodyblock Luego de hacer esto, chicos Les voy a mostrar Algo que pueden hacer Que les voy a aconsejar Para aquellos Que no son tan expertos ¿Vale? Vale, me falta colocar acá El suelo triangular Lo mejoramos a piedra Y nice Así vendría quedando, chicos La base, ¿Vale? La base quedaría Bastante, bastante bonita De hecho, vamos a colocar Un Noclip ¿Vale? Para poder volar Y colocaremos Para pues ver toda la base ¿Vale? La base quedaría de esta manera Y que podremos mejorar La gente ¿Vale? Si ya somos más avanzados Obviamente mejoramos La base a HQ Completamente Y colocaríamos Muros alrededor ¿Vale? Eso no está de más decirlo Y además del muro Yo recomendaría Que en este lugar En este sitio Coloquen Medio muro ¿Vale? Media pared Y coloquen Recomendecir un suelo ¿Para qué? Para que no les entren De un solo golpe ¿Vale? Porque ya les voy a mostrar Que es algo bastante útil No nos van a entrar De un solo golpe En esta base Por lo siguiente ¿Vale? ¿Por qué? Imagínense Que yo soy un raidador Y yo quiero raidar Pues esta base Me encuentro Que se yo Con la base rodeada De muros Aunque esto también Les recomiendo Si están chetos Pues colocarlo ¿Vale? Recomiendo colocarlos encima Y quedaría bastante Bastante nice Vale Si me deja Va nice Me deja Y rodearlo obviamente De muros Imaginemos que está un muro acá ¿Vale? Y yo soy un raidador Agarro lo siguiente Y lo que hago es Pues romper el muro ¿Vale? Rompemos el muro Una vez roto el muro Lo que haremos es Obviamente Yo como un raidador Lo que haré es Darla en el medio Con un puto Lanzacohetes Y vamos a darle ¿Qué me voy a encontrar? Pues con la siguiente sorpresa De esa gente El núcleo Como vemos Está sellado ¿Vale? Obviamente A excepción de esa caja El núcleo va a estar sellado ¿Qué pasa? Que nos van a romper el armario Aunque Nos va a dar chance En este caso Si tenemos rust Up A poder entrar ¿Vale? Y hacemos respond Dentro Y podemos Defendernos Aunque si viene alguien Con rockets Obviamente se las va a ver Difícil Y va a tener Que romper Pues las putas Cuertas de garaje Con cuatro Cohetes más Y a entrar ¿Vale? Básicamente Pero Es una base Bastante segura En este caso El que te va a caer Te va a raidar Como sea ¿Vale? Como vemos No entra a la warbench Pero si entrase De este caso De este lado Pues si entraría Obviamente Y nada gente Espero que esta base Les haya gustado un montón Recuerden que si ustedes Tienen un material Bastante más Y esa es la pequeña Desventaja Por así decirlo Y nada gente Como siempre les digo Yo soy Cuatro Dejarse de postre like Suscríbete si no están Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós gente